episodios de diarrea y sus posteriores complicaciones. Conocer los agentes etiológicos más frecuentes, conocer o mejor repasar un poco sobre los mecanismos fisiopatológicos que lo producen y la importancia de instaurar un tratamiento oportuno en la atención ambulatoria, más que nada esta clase se va a enfocar en cuanto a la diarrea aguda, leve a moderada y el tratamiento que vamos a hacer por lo general en alguna salita sanitaria o en un consultorio. Y de esta manera, instaurando un tratamiento oportuno, prevenir en muchos casos la hospitalización. En cuanto a la definición, es el aumento de la frecuencia, fluidez y o el volumen de las deposiciones por pérdida variable de agua y electrolitos. Y la duración por lo general es de 7 días, lo más común, pero lo importante es que es menor de 14 días. Pero por lo general un episodio de diarrea aguda dura entre 5 y 7 días. Durante la evolución hubo diferentes definiciones sobre diarrea aguda, pero de acuerdo al diferente hábito catártico, digamos desde los niños tan chiquitos hasta los nenes mayores, esta es una de las últimas definiciones que se tienen en cuenta. En cuanto a la epidemiología, no hay muchos casos reportados nuevos, digamos. La diarrea aguda va a representar la segunda causa de la entidad clínica más común después de las infecciones respiratorias. En Argentina causa entre el 1,2% de las muertes en los menores de 5 años. Es la tercera causa de mortalidad en los menores de 5 años a nivel mundial y lo más frecuente es que se dé por rotavirus. La mayoría de estas muertes se van a producir en países con condiciones de saneamiento ambiental deficiente y la frecuencia de la desnutrición va a ser mayor, previa al episodio de diarrea y posterior. Y representa entre el 60 y el 80% de las consultas pediátricas, no menos importante, y causa alrededor del 10% de las internaciones en la primera infancia. En cuanto, vamos a tener los factores de riesgo y los factores protectores que van a influir en los episodios de diarrea. Y dentro de los factores de riesgo vamos a tener, por un lado, los medioambientales, y después los factores propios del huésped. Chicas, una pregunta, ¿se puede sacar esto del medio? ¿De alguna manera? Sí, sí, lo veo, pero ya ha pasado en otras clases, no sé bien con qué tiene que ver eso. Ah, bueno, no importa. Ok, no hay problema. Ahí se desaparece, ¿ves? Sí, aparece, desaparece. No sé si tiene que ver con los que están pidiendo entrar, no importa. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo medioambientales, va a ser la ingestión de agua o alimentos contaminados, la deficiencia de higiene personal, el adecuado manejo de excretas, la presencia de animales, el hacinamiento, los familiares o contactos con enfermedad diarréica, los viajes y el bajo nivel de escolaridad o la compresión de la madre. En nuestro medio es muy común que veamos este tipo de pacientes o familias que viven en condiciones deficientes, digamos, que no tienen acceso al agua potable. Por eso es muy importante hacer hincapié en estos factores medioambientales como incluyentes. Y en cuanto a los factores del huésped, van a ser en realidad los menores de dos años, aunque se piensa que los de mayor riesgo de controlar las diarreas agudas son los menores de cinco años en general. Por supuesto que los menores de dos años vamos a tener especial cuidado porque puede ser distinta la respuesta. El estado nutricional previo del paciente y que tengan o no alguna conmovilidad o una enfermedad de base más común son las inmunodeficiencias. En cuanto a los factores protectores, el principal va a ser la lactancia materna, en realidad. Siempre hacer hincapié es que hasta los seis meses la lactancia materna exclusiva es suficiente para un lactante. Después la alimentación, siempre hablando de pacientes con alimentación balanceada y no con deficiencias nutricionales, por supuesto. El acceso al agua segura. Por otro lado, en cuanto a la lactancia materna, si bien los chicos que reciben lactancia, la lactancia materna puede llegar a tener episodios de diarrea, como seguramente ya vieron, por lo general se limitan más rápidamente las diarreas con esto por los anticuerpos maternos. Bueno, el acceso al agua segura y el lavado de manos. Y por otro lado, digamos lo contrario a todos los factores medioambientales. El acceso a una vivienda digna, el no hacinamiento, el acceso a la correcta eliminación discreta y todo lo que ya vimos en la diapositiva previa. En cuanto a la fisiopatología de las diarreas agudas, primero vamos a hacer como... Hay diferentes mecanismos en los cuales se produce. Siempre tener en cuenta que el intestino delgado es donde se va a absorber la mayor cantidad de agua y electrolitos de lo que es intestino. Y la vellosidad intestinal va a ser la unidad funcional de este intestino delgado. Acordémonos que el intestino para aumentar su capacidad de absorción lo hace por medio de estas vellosidades. Y estas vellosidades van a constar de una parte inferior o cripta, donde se van a encontrar las células inmaduras o no diferenciadas, y en la parte apical o en la parte superior de la vellosidad donde van a estar las células maduras. Y va a haber diferentes mecanismos por los cuales se puede producir la diarrea. Uno de ellos va a ser... Perdón. Y en la parte inferior o la cripta es donde se produce la secreción de agua y electrolitos principalmente, y en la parte superior es donde se va a producir la absorción de agua, electrolitos y diferentes nutrientes. Conociendo estos mecanismos, vamos a ver por qué se producen estas diarreas. Y por ejemplo, va a ser por una alteración en la absorción, por una alteración en la secreción, por una alteración en la motilidad intestinal, o por una inflamación de la mucosa intestinal. Por lo general, estos dos mecanismos, tanto de secreción como de absorción, están equilibrados en un paciente sano. Y cuando se altere alguno de ellos, es cuando se va a producir el episodio de diarrea. Cuando se produce un daño, por ejemplo, en la parte superior de la parte apical de la vellosidad, por lo general, las células que se encuentran en la cripta, que son inmaduras, van a migrar hacia la parte superior, hasta cubrir toda la parte lesionada, sería. Este proceso de migración dura entre 3 y 5 días, que ese va a ser el tiempo en el que se va a recuperar la vellosidad. Por eso decimos que los episodios de diarrea, por lo general, duran entre 3 a 5 días. Bien, para conocer bien estos mecanismos, vamos a tener, bueno, como recién explicamos, la parte inferior, donde vamos a tener la secreción, en la parte de las criptas, y la parte superior, de absorción. En cuanto a la parte de secreción, lo más importante, en la parte de absorción, perdón, lo más importante va a ser que tenemos un cotransportador de glucosa y sodio, que se va a absorber de forma equimolar tanto la glucosa como el sodio, aún con relación 1 a 1. Se absorbe el sodio, que va a arrastrar agua siempre, y después por una bomba ATPasa, se va a absorber hasta el polo vascular el sodio y va a eliminar potasio. Y la glucosa la misma manera. Esto es esencial para entenderlo, porque cuando hay una lesión en el intestino, este cotransportador no se ve afectado. Y esa va a ser la base para después entender la terapia de rehidratación oral. Y después la parte de secreción, que lo que va a pasar es, se van a secretar nutrientes electrolitos, como principalmente el cloro, el potasio, a través de sus canales hacia la luz intestinal. Bueno, hay un montón de formas de clasificar a las diarreas. Después nos vamos a ir explicándolas, pero bueno, tenemos, según el agente etiológico, la causa viral, bacteriana, parasitaria o micótica, según las características clínicas, las diarreas las vamos a clasificar. En agudas, cuando duren menos de 7 días, las prolongadas, que por lo general duran entre 7 y 13, las persistentes, que duran desde 14 hasta 30 días, y mayor de 30 días, hablamos de diarreas crónicas. Y después tenemos luego, según el mecanismo de producción, cuando tenemos las diarreas osmóticas, las secretoras, las malabsortivas, y las disentéricas o inflamatorias, y después, según dónde se ha adquirido, si está adquirida en la comunidad o en nasocomial. Nosotros ahora lo que vamos a hablar es un poco de, según el mecanismo de producción. Y tenemos dos tipos de diarreas, las diarreas acuosas y las diarreas disentéricas o diarreas inflamatorias. En cuanto a las diarreas acuosas, como dijimos, se van a involucrar el intestino delgado, que es donde se absorbe la mayor cantidad de agua. Característicamente, estas diarreas van a ser líquidas, abundantes, y por lo general pueden llevar a la deshidratación. Y vamos a tener las secretoras, donde va a actuar un agente patógeno, por medio de alguna toxina va a estimular el AMP cíclico, no importa, y va a estimular la secreción de agua y electrolitos a nivel de las criptas. De esta forma, ese equilibrio que había entre secreción y absorción se va a romper y va a predominar la secreción. Por eso se producen las diarreas acuosas. Este mecanismo va a ser típico del cólera, del vibrio de cólerae, la escherichia coli enterotoxigénica, la yigela, si bien la yigela, perdón, lo más característico es que dé una disentería, un cuadro de disentería, las primeras 24 o 48 horas, puede dar un cuadro con diarreas líquidas, abundantes, también la salmonella, el estáfilo y el clostridium. Después, por otro lado, tenemos las diarreas osmóticas, donde se van a producir, porque hay un aumento de la carga osmolar a nivel de la luz intestinal, que por lo general se dan por sustancias como por ejemplo azúcares o hidratos de carbono simples, esto lo que van a hacer es aumentar esa carga osmolar y van a absorber agua, y por eso se producen las diarreas osmóticas, justamente por un mecanismo de ósmosis. Por ejemplo, cuando hay intolerancia a la lactosa, posterior a una gastroenteritis, y por lo general estas son transitorias. Y después tenemos las malabsortivas, por una disminución en la superficie de absorción de la mucosa, y ocasionalmente sí pueden producir deposiciones con moco y estrías de sangre, como por ejemplo el rotaviru, la giardia o la cerichia colis. Y por otro lado tenemos, como dijimos, las diarreas disentéricas o inflamatorias, que en estas sí va a haber una invasión y una penetración en la mucosa del colon. Estas se van a caracterizar por tener fiebre alta, van a tener ES frecuentes y pequeñas, porque en este caso no va a haber a este nivel dijimos que no hay tanta absorción de agua, y tienen moco y sangre, y se acompañan por cólicos, pujos y tenesmo. En cuanto a la etiología, que es otra de las formas de clasificarlos, vamos a tener a la cabeza en pediatría, lo más frecuente es la etiología viral. Lo más frecuente es que se den otoño-invierno, y se caracteriza por un cuadro que comienza de forma aguda, con vómitos y fiebre, que va a preceder a la aparición de las deposiciones, que son abundantes y explosivas, líquidas, abundantes y explosivas, característicamente. Los virus más frecuentemente involucrados van a ser el rotavirus a la cabeza, el adenovirus, el norovirus, los astrovirus, y en este caso de pandemia conocemos ahora el coronavirus. Y después, por otro lado, tenemos bacterianas, que es entre el 10 y el 20%, mucho menos frecuente, y lo más común es que se dé en verano, con la deficiencia de higiene personal, de alimentos o del medio ambiente, y las más frecuentemente que vemos nosotros en pediatría va a ser la shigela y la echerichia coli entero hemorrágica. También tenemos el campilobacter, que se va a dar más que nada en pacientes con predisposiciones. También salmonella y clostridium. Por otro lado, vamos a tener las guerrillas asociadas a la contaminación alimentaria, que se puede dar por la toxina estafirocóxica, por el bacillus, por el clostridium parfringes, y el clostridium botulinum. Este cuadro característico, por lo general, da síntomas precoces después de ingerir el alimento, y se resuelven mucho más rápido. Parásitos en el 10%, lo más frecuente es que los parásitos de encuadro de diarreas crónicas, no dan diarreas agudas, pero pueden darlo, como la giardia, el clostridium y la entamoeba. Y las causas después no infecciosas, que va a ser el uso de laxantes, los antiácidos con magnesio, los antagonistas H2, y los productos con lactosa o sorbitol. En cuanto a la transmisión, la transmisión en realidad es fecal oral, por agua y alimentos contaminados, o deficiente cocción de alimentos. Siempre hay que hacer hincapié a los padres en la cocción de los alimentos, en la carne picada sobre todo, que no coman en puestos de la calle, dentro de lo que se puede, y si hacen hamburguesas y esas cosas caseras, sí insistir en la cocción, que estén bien cocidos, y bien sabemos que la carne picada es la que tiene más riesgo de que esté contaminada. Después el agua, acordémonos que el agua, como dijimos, no todo el mundo tiene acceso a agua potable, pero hay diferentes formas de potabilizar el agua. Se puede hervir, acordémonos que no más de dos a tres minutos, porque empieza a liberar minerales, y otra opción es con dos gotas de lavandina por litro de agua. Otra es la respiratoria, y otra es el contacto interhumano. En cuanto al cuadro clínico, bueno, se pueden presentar con fiebre, aunque no todos los episodios de diarrea van a tener fiebre, vómitos, tenemos signos de deshidratación, que es lo principal que nosotros vamos a ir a evaluar en un paciente que esté con un cuadro de diarrea, en los signos de deshidratación. Bueno, yo acá nombré algunos, pero en realidad más adelante vamos a hablar bien de todos, y cómo lo vamos a clasificar. La sequedad de las mucosas, si está orinando o no está orinando, si está taquicárdico, si está hipotenso. Después, las características, las deposiciones, si tienen sangre, moco o pus, si son líquidas, si son abundantes, si sobrepasan el pañal, el dolor abdominal, las mialgias, la anorexia, y en algunos casos, como por ejemplo, cuando en las diarreas producidas por Shigella puede haber compromiso del sensorio con convulsión, encefalea, por liberación de neurotoxina. También, acordémonos que la salmonella, por ejemplo, genera cuadros de bacterium y puede dar focos a distancias también. Es otra de las presentaciones. En cuanto a las complicaciones de los episodios de diarrea, vamos a enfocarnos principalmente en tres, que van a ser las alteraciones electrolíticas, y como principalmente la hipopotasímica y la acidosis metabólica, que si bien no es motivo de esta clase justamente, porque vamos a hablar de diarreas leves y moderadas, que por lo general no llegamos a tener estas alteraciones, hay que tenerlas siempre en cuenta en un paciente. Por otro lado, la deshidratación, y saber clasificarla para ver qué tratamiento vamos a instaurar, y no menos importante, la desnutrición. En cuanto al diagnóstico, en las diarreas leves y moderadas, lo principal que necesitamos para el diagnóstico va a ser la anamnesis y el examen físico. Esos son los dos pilares fundamentales del diagnóstico. Existen otras cosas, existen exámenes complementarios, pero no son necesarios para un episodio de diarrea aguda. Así que es lo más importante y eso es lo que tiene que quedar claro. En cuanto a anamnesis, todo lo que venimos diciendo hasta ahora, tener en cuenta la edad del paciente, las condiciones sanitarias, el tiempo de evolución del cuadro clínico, más adelante vamos a ver que las diarreas, aparte de poder clasificarlas en aguda, moderada o severa, es importante también saber qué tipo de diarrea es en cuanto es hipotónica o hipertónica. ¿Por qué? Porque las deshidrataciones hipertónicas, como el agua pasa del espacio intracelular al extracelular, lo más común es que den síntomas de deshidratación tardío. Entonces uno subestima ese tipo de deshidrataciones. Bueno, las características de las deposiciones, los contactos con personas con sintomatología similar, alimentos ingeridos, los viajes recientes y la medicación actual o que haya recibido recientemente. En cuanto al examen físico, va a ser, primero, como básico y que está al alcance de todos, va a ser el control de signos vitales. Siempre en un paciente que ingresa hay que tomar los signos vitales. Ingrese por lo que ingrese. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y la presión. Después, evaluar el estado de hidratación, que vamos a hablar ahora en un ratito. La semiología abdominal, el estado nutricional y el estado toxico-infeccioso del paciente. Pero en línea general, el examen físico va a estar orientado a detectar los signos tempranos de deshidratación. Y este cuadrito, que seguramente todos ya lo conocen, que es los que leyeron el normativo, y si no, pueden ir a leerlo, es lo que nos va a ayudar a poder clasificar a la diarrea del paciente que tengamos enfrente en leve, moderada, grave. ¿Por qué? Porque en base a esto es cómo nosotros, qué tratamiento vamos a instaurar después. En este caso... ...alguna otra clase que va a hablar más de deshidratación grave, pero bueno, en las deshidrataciones siempre va a estar en base al porcentaje de peso corporal. En los menores de un año hablamos de leve cuando es menor del 5%, moderada entre el 5% y el 10%, y en los mayores de un año vamos a hablar de una deshidratación leve cuando es menor del 3% y una moderada entre el 3% y el 7%. Después la apariencia general, que en las leves, por lo general el paciente tiene sed, está agitado, está alerta, en cambio en la moderada va a estar irritable de estímulos, en los niños mayores va a estar alerta, como dijimos, con sed agitado, y en los niños mayores, en la moderada, se puede sumar o no la hipotensión postural. Por lo general el pulso radial va a estar normal en la leve y puede estar rápido y débil en la moderada. En cuanto a la respiración, es normal en el paciente con deshidratación leve y puede ser profunda y hasta rápida en la moderada. En cuanto a la fontanela en los más chiquitos, va a estar normal, por lo general en la deshidratación leve y deprimida en la moderada. La sistólica va a estar normal y puede estar baja en la moderada o no, o estar simplemente normal. En cuanto a la elasticidad cutánea, al pellizcar levemente al paciente, vuelve a la normalidad inmediatamente. En cambio en la moderada es un poco más lento. Aún más si hablamos de una deshidratación hipernatrémica. En cuanto a los ojos, podemos tener enoftalmos en la moderada, en las mucosas van a estar secas en la moderada o semi-húmedas, y la diuresis por lo general está disminuida en la moderada. Y normal, conservada en la deshidratación leve. Y después, como dijimos, es importante saber de qué tipo de deshidratación estamos hablando. Y para eso tenemos, para diferenciar la deshidratación, tanto hipertónica como hipotónica. Y esto principalmente se va a basar en la evolución. No es lo mismo una diarrea breve o que lleva cinco días de evolución. En la hipertónica, por lo general, son pacientes que tienen una evolución breve, con vómitos intensos, tienen sed, es hiper excitable. El pliegue del que hablamos va a estar empastado, va a estar con temperatura aumentada, las mucosas van a estar secas, la piel va a estar seca, caliente, puede estar hipertenso o una tea normal, y el tono muscular por lo general también puede estar aumentado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Como dijimos, en cuanto a los exámenes complementarios, la mayoría de los pacientes no requieren ningún examen complementario en un episodio de diarrea aguda. ¿Por qué? Porque son cuadros autolimitados y, por lo general, cursan sin un diagnóstico microbiológico. Pero, cuando se justifique la realización de un examen complementario, va a ser para evaluar los desequilibrios hidroelectrolíticos, y por otro lado, para ver el agente etiológico. Ya sea por un brote o algún otro motivo. Para el diagnóstico microbiológico, tenemos los coprocultivos y coprovirológicos. Que, como dijimos, esto es muy importante en el caso de brotes. ¿Para qué? Para conocer esa epidemiología del lugar y para la implementación de medidas de control. Si bien nosotros van a ver que, al menos en nuestro hospital, se pide muchísimo coprovirológico y coprocultivo, la realidad es que no tiene muchas indicaciones. En un paciente con una diarrea aguda autolimitada de un paciente previamente sano, no tiene una indicación de que nosotros le pidamos un coprovirológico ni un coprocultivo. ¿Qué pacientes sí? Hay indicaciones para solicitarlo. Van a ser los pacientes inmunocomprometidos, los pacientes con desnutrición grave, o la presencia de brotes, tanto en un hospital como en alguna comunidad. Los síndromes disentéricos, pero por lo general los síndromes disentéricos después de 48 horas de que uno instaura un tratamiento y no tiene respuesta, o peor aún, que tiene un empeoramiento del estado general de ese paciente. No a todos los disentéricos le vamos a pedir un coprocultivo. En un paciente con una deshidratación grave, o por supuesto en un paciente séptico. se toma la muestra en los frasquitos que tenemos en el hospital, no necesariamente tiene que estar estéril, se realizan filtrados, cultivos, microscopía directa, y después diferentes tipos de exámenes como la heliza, la aglutinación de partículas, etc. Y en cuanto al tratamiento, vamos a tener distintas etapas del tratamiento de acuerdo a frente a qué paciente estemos nosotros. Por eso es tan importante la clasificación al principio de la deshidratación. Y este tratamiento se va a basar en la terapia de rehidratación oral, que va a ser la reposición de líquidos que se van a perder durante los episodios estos de diarrea para prevenir o para tratar la deshidratación. Las sales de rehidratación oral, que seguramente muchos de ustedes ya las conocen, van a ser una de las intervenciones más baratas en salud pública. Es un procedimiento simple, puede ser administrado por las madres, y eso es muy importante porque de esta manera uno le da una participación activa a los padres de este proceso. Si uno las emplea de forma temprana, lo que puede hacer es prevenir los estados de hidratación, permite una alimentación precoz y adecuada, y lo que evita es el deterioro nutricional. Pueden usarse como única medida para rehidratar exitosamente hasta el 90-95% de los pacientes deshidratados. Por eso son de suma importancia. Y su incorporación, desde su incorporación, digamos, en los tratamientos de la diarrea aguda, logró disminuir la letalidad de nuestro país, reduce, redujo las hospitalizaciones y logra bajar hasta un 80% el costo de los tratamientos. Al principio fueron creadas por la OMS y UNICEF la reintroducción de las sales de rehidratación oral y lo importante es que tiene en cuenta este cotransportador, esta relación que había, si se acuerdan en la parte de fisiopatología, de la glucosa y el sodio, de esa relación equimolar entre glucosa y sodio. Las sales de rehidratación oral de la OMS, las que normalmente circulan acá en Argentina, lo más común que seguramente muchos la vieron en la guardia central, cada sobre va a estar compuesto por estas concentraciones que ven acá, el sodio tiene 90 minimoles por litro y de glucosa 20 gramos. Si bien al principio estas fueron las que aparecieron desde 1970 más o menos, después en el 2004 la OMS le está reviendo toda la composición de estas y lo que tiende es a disminuir aún más la osmolaridad. Estas sales de ahora tienen una osmolaridad de 331 minusmol por kilo y lo que tiende ahora es a disminuir la osmolaridad. Después se propusieron otras con una osmolaridad de 245 con menos concentración con un sodio de 75 más o menos y una glucosa de 13, cada vez más bajas. y la tendencia actual va a ser que cada vez en todo el mundo empiecen a usar las mismas concentraciones y con menores osmolaridades. Las que conocemos, las que se circulan acá en Argentina van a ser las más conocidas son las Ben3 que son ese que vienen así en esa cajita o también conocida como esos sobrecitos plateados se prepara un sobre entero en un litro de agua de agua hervida no tiene que ser agua mineral el agua a temperatura ambiente y se mezcla. Esa mezcla se va a conservar 24 horas a temperatura ambiente y en heladera 48 horas. Y después tenemos unas un poco más modernas que son de Abot si no me equivoco del laboratorio que son las Pedialite que son ya como jugos preparados. En las sales de rehidratación oral en estas primeras de las que hablamos lo importante es no agregarle glucosa ni mezclarlas con jugo. Eso siempre hay que recalcárselo a los padres porque lo que hacemos es modificar esas molaridades. En cambio hay otra cosa es que son horribles no dato menor pero son muy feas. Por lo general siempre decimos que el paciente por lo general está muy deshidratado para tolerarlas pero bueno uno las tiene que recomendar porque previenen por todas las ventajas que dijimos anteriormente. Y después tenemos estas que si bien se toleran mucho mejor porque es tomar un jugo las concentraciones se asemejan un poco más a las que veníamos diciendo del resto del mundo con un poco menos de concentración de sodio. Pero aún así nada demostró que estas sean superiores a estas así que estas las vamos a seguir utilizando normalmente. Pero bueno esta es una opción en el caso de que no quieran tomar este tipo de sales. Estas tienen un valor aproximado de 90 pesos y estas contra estas que tienen 150 pesos. En cuanto al tratamiento antibiótico no es necesario por lo general no es necesario el tratamiento antibiótico en los episodios de diarrea aguda. Pero tenemos ciertos casos como por ejemplo en la gigelosis donde el tratamiento antibiótico lo que va a favorecer es la disminución de los síntomas y el tiempo de eliminación de la bacteria en la materia fecal. ¿Cuándo vamos a tratar a los pacientes con gigelosis? Cuando esté la gigelosis demostrada por coprocultivo o cuando hay una sospecha por un brote familiar o un brote hospitalario. El tratamiento va a ser con ceftriaxona intramuscular o endovenoso 50 miligramos kilodía por dos días y como opciones la citromicina y la ciprofloxacina. Después tenemos por otro lado el campilobacter que por lo general tampoco tiene un o sea las indicaciones precisas de su tratamiento va a ser en los pacientes con enfermedades graves o inmunocomprometidos y también se van a tratar con ciprofloxacina o macrólidos los macrólidos siempre van a ser de elección la salmonella lo mismo en una gastroenteritis leve por salmonella no tiene indicación de tratamiento antibiótico siempre hablamos de instaurar tratamiento en los pacientes complicados y en la escherichia coli no menos importante acordémonos que los diferentes tipos de escherichia coli la entero hemorrágica es la que tiene la verotoxina o la toxina gigalike que es la que tiene riesgo de producir síndrome urémico-molítico si nosotros tratamos con antibiótico sin saber el germen que nosotros tenemos podemos favorecer el desarrollo del síndrome urémico-molítico por eso es tan importante primero tener el coprocultivo salvo que el paciente lo requiera que el paciente es grave que esté escéptico esté chocado en ese caso es obvio que vamos a preferir un tratamiento antibiótico y después lo que se hará será controlar al paciente para prevenir los riesgos o para el tratamiento oportuno del yu y el clostrio que también va a ser en pacientes difíciles en pacientes de riesgo inmunocomprometidos con tratamiento con metronidazol a 30 miligramos kilodía por 10 días bioral en cuanto al plan de hidratación de los pacientes vamos a contar con tres puntos principales de acuerdo al tipo de deshidratación que tenga nuestro paciente por un lado vamos a hablar del plan A que es el paciente normohidratado y lo que vamos a hacer como objetivo va a ser prevenir la deshidratación y va a ser de manejo ambulatorio a estos pacientes se les va a indicar ofrecer a la madre que le ofrezca más líquido de lo habitual siempre evitar té jugos y gaseosas acordémonos que tanto las gaseosas y los jugos como por ejemplo el Gatorade lo que hace tener demasiado bajo o sea demasiadas bajas concentraciones de sodio y tiene muchas cantidades de hidratos de carbono entonces lo que hace esto en la luz intestinal es generar un efecto osmótico y de esta manera aumenta las diarreas por eso siempre hay que evitarlo hay que decir a los padres que no le den esas cosas continuar con su alimentación y aumentar la frecuencia enseñarle educar a la madre para que busque los signos de deshidratación y se le indica al acompañante ofrecer después de cada deposición o después de cada vómito que tenga y bueno por supuesto enseñar las las pautas de higiene personal y de los alimentos para evitar el contagio si todo esto funciona bárbaro listo tiene éxito el tratamiento todo muy lindo en el caso de que esto no funcione ya vamos a pasar a un plan B el plan B o un paciente de Xero un paciente que venga de la calle y tenga una deshidratación leve ya a moderada pero todavía lo podemos manejar de manera ambulatoria en este paciente lo que vamos a hacer es lo vamos a normohidratar con sales de rehidratación oral en este caso a 20 mililitros por kilo cada 20 a 30 minutos si una vez que si el paciente vomita las sales se esperan 10 minutos y se vuelve a comenzar con pequeñas cantidades y se le enseña a la madre cómo administrar las sales también se le educa para detectar los signos de deshidratación las pautas de alarma y si el paciente logramos esa normohidratación pasamos al plan A y seguimos con el plan A con 10 mililitros por kilo después de cada deposición o cada vomito pero si estamos frente a un paciente con deshidratación grave pero no tiene shock ya ahí el paciente tiene que ser internado y ahí ya pasaríamos más a el motivo de digamos de otra clase que es deshidratación grave por eso yo no me quise explayar mucho en esto si igualmente en un deshidratado grave podemos iniciar un tratamiento de rehidratación oral y por ahí podemos volver a los plan B y plan A pero si no hay que pasar con la hidratación endovenosa pero si el paciente vomita más de cuatro veces en una hora o no toma la solución o está solo no tiene acompañante que uno que pueda estar acompañándolo dándole las sales de rehidratación oral en ese caso tenemos otra opción que si bien no es lo que más frecuentemente hacemos porque cuando se interna un paciente lo primero que hacemos es ponerle una B y hidratarlo todo esto podemos probar con la colocación de una sonda nasogástrica y todo lo anteriormente dicho se puede hacer mediante el empleo de sonda nasogástrica se pueden administrar a 20 mililitros por kilo cada 20 minutos con jeringa si vomita le hacemos una gastroesclisis a 15 mililitros kilohora por 30 minutos y si eso lo torea vamos aumentando el volumen de a poco una vez que se logra la normohidratación posteriormente se puede probar por vía oral pero siempre tenemos que tener en cuenta la colocación de la sonda porque es mucho menos invasivo que poner una vía y disminuye el tiempo de hospitalización y las complicaciones posteriores que puede tener un acceso venoso ¿Y qué pasa si todo bueno como dijimos fracaso en la hidratación oral ya sea porque haya control inadecuado porque empeoran los signos clínicos porque el paciente empieza a vomitar vomitar porque empieza con una distensión abdominal importante o después de 4 o 6 horas persisten los signos de deshidratación en ese caso sí sería la indicación de una hidratación endovinosa ¿Sí? pero fíjense que tenemos un montón de pasos antes de llegar a la hidratación endovinosa que es la idea de que aprendamos como para poder actuar en un consultorio o mismo en la guardia externa del hospital en cuanto a la alimentación lo importante es continuar con la alimentación habitual que tenga el niño no hay que ayunarlos ¿Sí? por otro lado lo que va a ayudar a mantener esta alimentación va a que se normalice más rápido esa función intestinal ayudando a la digestión y después a la absorción de los nutrientes estimular siempre la lactancia materna nunca cortar la lactancia materna y por otro lado se pueden aumentar las densidades calóricas de la comida que esté teniendo el chico con cereales o agregados aceites vegetales no como dije hace un rato no indicar los alimentos bebidas hiperosmolares ¿Sí? como el getorei gaseosas jugos y por lo general lo que se recomienda es no introducir alimentos nuevos durante la etapa aguda de la diarrea bueno después como nada este cuadrito mínimo en cuanto a diarrea con sangre ¿Sí? cuando llega un paciente con diarrea con sangre y que no tenga signos de compromiso del estado general podemos probar con un plan de hidratación oral y con una dieta porque cuando hablamos de alimentación de continuar la alimentación como dije al principio siempre hablamos de pacientes que tengan una una alimentación balanceada y sana digamos ¿No? siempre hay que decirles que tienen que evitar las frituras las golosinas y todo eso durante el episodio de diarrea pero bueno si con una hidratación oral y una dieta se cita a las 48 horas y si en estas 48 horas el paciente mejora listo no hace falta instaurar un tratamiento antibiótico pero si no tiene mejoría en este caso sí vamos a pedir un coprocultivo para ver si es necesario instaurar un tratamiento antibiótico o no pero para todo esto también es importante saber qué medidas de prevención podemos instaurar antes para prevenir justamente para la redundancia los episodios de diarrea por un lado vamos a tener la prevención primaria para evitar contraer la enfermedad una vez ya instaurado el episodio de diarrea para sostener recuperación de la hidratación y la nutrición y vamos a tener muchas posibles que podemos instaurar y nosotros como médicos en un consultorio tenemos que recomendar a los padres y hacer mucho hincapié y más en las épocas que sabemos que en esta época por ejemplo que están llenos de pacientes con episodios de diarrea agudas primero el consumo de agua segura y en el caso de que no tengan acceso enseñarles con lavandina como dijimos dos a tres gotitas en un litro o el hervir de dos a tres minutos tanto para beber para lavarse las manos los dientes cocinar lavar las frutas y las verduras las higienes personales lavarse bien las manos las madres cuando cambian los pañales siempre lavarse las manos antes de tocar la comida y siempre antes de amamantar mantener siempre la lactancia materna la cocción de los alimentos no usar las mismas tablas los mismos cuchillos donde se apoyó la carne donde se van a apoyar otros alimentos siempre lavarlos bien mantener bien la refrigeración de los alimentos y también el hecho de las mamaderas que las mamaderas a veces permanece con la leche miles de horas no sé arriba de una mesa y eso tampoco favorece consumir leche derivado de lácteos y los jugos estén pasteurizados si bien a nosotros a muchos nos parece algo obvio todavía hay muchos chicos que consumen leche no pasteurizada utilizar baños letrinas y cualquier otro medio para para garantizar ese aislamiento de excretos y en cuanto otra de las medidas preventivas va a ser la vacunación y la vacunación vamos a tener dos tipos de vacunas disponibles por un lado tenemos la vacuna pentavalente humana bovina que está la rotatec que es a virus vivos atenuado que lo que tiene esta vacuna es que no produce una replicación intestinal así que es casi nula la eliminación que tiene por materia fecal se dan tres dosis y la edad recomendada va a ser a los dos a los cuatro y a los seis meses y va a tener efectos adversos típicos de una diarrea a los bebés la idea no es hablar tanto de la vacuna porque después hay clases de vacunación y seguramente los chicos van a hablar pero esta es una de las que tenemos disponibles y por otro lado tenemos que seguramente la que conocen dos es la rotarix que es la monovalente humana que también es a virus vivos atenuados pero esta sí tiene una replicación intestinal y el virus después de la segunda dosis se replica hasta en un 50% se elimina hasta en un 50% por materia fecal por eso hay que tener mucho cuidado en los convivientes de los pacientes inmunocomprometidos las dosis son por vía oral son dos dosis y la edad recomendada va a ser a los dos y a los cuatro meses y tienen los mismos efectos adversos las contraindicaciones va a ser la hipersensibilidad a cualquier componente de la diarrea o antecedentes de reacciones adversas con las dosis previas también ahí se habló mucho de que producen imaginación intestinal pero en realidad se hicieron diferentes estudios en los cuales uno de los que estuve leyendo que tiene aproximadamente 59.000 pacientes en los cuales se tomó 25 de ellos desarrollaron imaginación intestinal pero solo de estos 25 9 habían tenido habían recibido la vacuna así que no hay una evidencia a lo que se llega es que no hay una evidencia suficiente como para contraindicarla si se recomienda o se tiene precaución en los pacientes que ya han tenido imaginación intestinal entonces no se recomienda volver a aplicarla en algunos casos pero no hay evidencia suficiente como para contraindicar la vacuna justamente porque produzca imaginación intestinal la rotarix la última es la que está actualmente en nuestro calendario de vacunación en Argentina que se incorporó en el 2015 donde bueno no importa el intervalo mínimo entre dos iba a ser de cuatro semanas y en el caso y la única la única indicación para readministrarla como sea vía oral es que el niño vomite la mayor cantidad de la vacuna del líquido no si el niño tiene una regurgitación bueno y terminando que me parece que hablé muy rápido pero bueno terminando como conclusiones de esto me pareció importante remarcar que es una enfermedad autolimitada y que la mayoría de las veces no requiere un tratamiento más que nada antibiótico siempre haciendo encampiar en la rehidratación que es la base del tratamiento del episodio diarreico agudo la mayor mortalidad va a ocurrir en países de bajos recursos económicos y con escasa accesibilidad al sistema de salud por todo lo que hablamos es una enfermedad que tiene un alto impacto tanto familiar social como económico y el conocimiento de la epidemiología y la fisiopatología nos va a permitir detectar precozmente a los pacientes de riesgo y de esta manera poder implementar las medidas adecuadas para evitar la deshidratación y también que las vacunas contra rotavirus van a estar o sea las aprobadas y estas dos de las que hablamos son seguras y efectivas siendo para la prevención de la enfermedad potencialmente grave bueno y nada más si tiene alguna duda me pueden preguntar ¿sí? la deshidratación